¡Húy! ¡Ájale! ¡Échale, primo! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Mi puntito! ¡Qué sencillo! ¡Es un recuerdo! ¡Dichita, Sao! ¡Dale! ¡Eso, mira! ¡Y dice! Yo creía en ti Yo creía en ti Pero todo fue muriendo Por una tensión Pero tal vez yo Me la fomento Y la tierra es tú Que yo te implore Volver a comenzar Que lo dijiste tú ¿Qué cosa? Y saber qué hacer En esta situación ¡Y se baila! ¡Toma! Y la vueltecita ¡Otra vez! Y todo el mundo en sus casas ¡Y un grito, un grito, un grito, un grito! ¡Y ahora regresas! Y ahora regresas Queriendo volver Pidiéndome perdón ¿Qué le voy a hacer ¿Qué le voy a hacer si me enamoré ¿Qué le voy a hacer? ¡Toma! 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 Y la vueltecita Queriendo volver Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón ¡Hi esto! ¡Qué le voy a hacer si me enamoré De otro nuevo amor Que me sabe amar Que me sabe respetar Y ahora regresas queriendo volver Pidiéndome perdón ¿Qué le voy a hacer si me enamoré De otro nuevo amor? Y ahora regresas queriendo volver Pidiéndome perdón ¿Qué le voy a hacer si me enamoré De otro nuevo amor? Y me sabe amar Y me sabe respetar Y así vamos juzgando todo el ritmo Y la música tropical Para ti Somos Tus amigos de siempre Voltaje Eso Un éxito Y se ve Gracias Gracias Voltaje Gracias Voltaje Para ti Somos Voltaje